El es una estrella de rock, lo tenemos acá, él va a decirle como Carlos Gardel, es el el analista más importante de la política argentina hoy, sin duda alguna, le llama Raúl Hola Raúl, ¿cómo andás? Ya sé Jorge, vos siempre tan generoso Debo preguntarte, ¿dónde tocas esta noche? Porque todos los días dan un concierto por todas partes No, no, esta noche en ninguna parte, estuvimos ayer con el gato en el pica pica y esta mañana estuvimos con el gato en el pase de la radio con Pablo Dugan Te escucho de los dos lados, por eso digo, si es una estrella de la radio, estás en todas partes, para nosotros es orgullo tenerte y nos queda, te quedamos Porque lanzamos lo del choripán virtual el martes a la noche y la gente se prendió en eso, pero es verdad, es verdad, va a haber choripán virtual ¿Cómo? Lo vi por Twitter, pero explícale a la gente que no lo vi, yo lo vi por Twitter, pero explícale a la gente que no lo vi Bueno, digamos, la idea nuestra fue hacerte un choripán y subí la foto Digamos, eso lo tiramos a la gente que está trabajando en esto Dijeron, sí, vamos a hacer el choripán virtual Cuando después le dije, ¿cómo lo van a hacer? No me contaron Me dijeron, lo vamos a hacer Bueno, está trabajando un tipo que es una garantía para este tipo de eventos que es Javier Grossman Javier fue el responsable de los festejos del Bicentenario, el creador de Tecnópolis Y él desarrolló la plataforma Virtual Mob Que va a ser la que se utilice en el acto Y el otro participante, Nacho Saavedra, que trabajó en los actos de campaña del Frente de Todos Fueron convocados por la CGT y el PJ Los que organizan esto es la CGT y el PJ Lo tengo de nombre, no tengo gusto conocerlo Pero lo tengo de nombre, una gran referencia en la comunicación latinoamericana Pero bueno, no quiero perder más tiempo porque tenemos poco tiempo y tenemos mucho para hablar Vamos a arrancar por el tema de Liga Por el tema Alicia Castro, Raúl No voy a decir nada, si hay una opinión Habla vos Mirá, es un tema re complicado ¿Sabes lo que llama? Bueno, Alicia Castro, desde el punto de vista mío personal Digamos, hizo muy bien No está de acuerdo con la política oficial del gobierno argentino Renuncia, punto Digamos, eso es perfectamente correcto Y no toma la posición de aquellos que van por el puesto y se prenden a cualquier kiosco que puedan agarrar Ella tomó una posición principista Yo no estoy de acuerdo con la respuesta que se dio No quiero formar parte de este equipo de Cancillería Esa parte es correctísima Vamos a la segunda parte ¿Cómo puede ser que dentro del Frente de Todos Se convierta en un elemento de discusión la posición que Argentina tiene frente a Venezuela Con los problemas que Argentina tiene con Argentina? ¿Por qué no ponemos el mismo énfasis, las mismas ganas, el mismo entusiasmo, la misma voluntad política En discutir qué tenemos que hacer acá? Porque aquí habló muchísima gente opinando sobre el tema de Venezuela Y que nunca la escuché participar en el diálogo político sobre qué hacemos en la República Argentina Mientras el gobierno estuvo peleando por renovar con los bonistas privados Por renegociar la deuda cuando tomó un país en default En marzo se desata la pandemia y se encuentra con un sistema de salud pública destruido Desde la etapa anterior Y hay que arreglarlo en toda esa etapa En toda la etapa hubo mucha gente que no participó de esta discusión Me hubiera gustado que participe Punto No puede evitar pedirte por lo menos un nombre de esos que no participaron Y ahora aparecieron Sí, puede ser Yo prefiero por ahí no hacer nombres Porque si no empezamos a discutir a la persona Y tenemos que discutir la idea que hay detrás de esa persona La idea que esa persona manifiesta Yo le decía Mira, hay que ser muy valiente Para estar al frente del gobierno en esta situación En la República Argentina Nunca estuvo el país en una peor situación que en este momento Si se hicieron todos los esfuerzos necesarios Para conformar el frente de todos Como frente electoral Una vez que se obtuvo el objetivo Que es ganar las elecciones y hacerse el poder Hay que hacer el doble de esfuerzos necesarios Para consolidar ese frente y gobernar la Argentina Y sacar la Argentina adelante La Argentina fue hundida Hay que rescatar al país Con los 44 millones argentinos No rescatar al país para 10 millones Y esa tarea es titánica Y si en esa tarea no se prenden todos Nos va a ir mal a todos Todos aquellos que tuvieron la voluntad De unirse para ir a las elecciones Y ganar ¿Y cómo ves lo que viene en la recuperación? Digo, por ejemplo Ahora tenemos un acto El 17 de octubre Un acto virtual ¿Qué puede esperar de ese acto? ¿Cuál va a ser la repercusión? ¿Y cómo va a reaccionar la oposición A ese acto Que posiblemente sea muy grande Y muy importante Por más que sea virtual? Este acto yo creo Que va a ser una demostración La primera demostración efectiva De esa fuerza Que fue capaz de ganar las elecciones Y que ahora Por respeto a las condiciones sanitarias No se manifestó nunca Ese acto va a ser La manifestación realmente efectiva De esa fuerza ¿Qué va a ser la oposición? No me interesa A mí lo que me interesa Es qué va a ser el gobierno Cuando se sienta respaldado Por millones de argentinos Que lo votaron Porque el que tiene Estamos hablando de la oposición Y el que tiene la responsabilidad De gobernar Es el gobierno La oposición Lo único que puede hacer Es joder No puede hacer otra cosa No hagamos No le demos El pie de discutir La agenda Que ellos quieren imponer Todas las mañanas Se levantan con una nueva La ponen en la agenda Y salen todos A discutir esa agenda En lugar de discutir La agenda de la reconstrucción En lugar de discutir Las 50.000 viviendas Que se van a hacer El año que viene O discutir El millón de argentinos Que van a tener acceso A agua potable Y a cloacas Que hoy no lo tienen O discutir La cantidad de rutas Y caminos O la conectividad rural Que se va a obtener El año que viene O las 1.800 intendencias Que van a tener Obra pública Del gobierno nacional Y describir Esa obra pública En lugar de discutir eso Discutimos La agenda Del enemigo Nos pasamos discutiendo Patricia Bullrich Tiene muchas ocurrencias Todos los días Se le ocurre algo Para tirar Alguna basura Para tirar al medio Y da la impresión De que tenemos Una capacidad absoluta Para absorber Ese castigo Y salir a contestarle En lugar de hablar De las cosas Que tenemos que hablar Nosotros Que es lo que vamos A hacer nosotros No Lo que dicen ellos Esa es mi posición Y en eso Soy crítico Respecto al gobierno El gobierno No puede dejar Imponerse la agenda Por eso Fue elegido Para gobernar Parece la impresión Que gobernara La oposición En lugar de gobernar El frente de todos Te lo pregunto Abiertamente Con esto Que te acabo De escuchar decir Debo entender Que no son De los que creen Que Alberto Está débil Como quieren poner La hegemonía El del medio El del medio A veces Tenés que decidir Bueno Me da la impresión Que a veces Alberto Le cuesta Tomar una decisión De esa naturaleza Y el tema Es que en este momento El país Atraviesa Una encrucijada Que necesita Decisiones Vitales Para su futuro No creo Que Alberto Este débil Pero creo Que hay que hacerle Sentir Alberto El apoyo Que tiene Que no lo puede Visualizar Porque la oposición Está todos los días En todos los medios Con todos sus temas Vos decís Que Alberto No se siente Respaldado Porque Le marcan Una agenda Que no es la de él Que está mirando Una realidad Que por ahí No es de todas partes Eso es lo que Creo yo La verdad Impactante El análisis Y te voy a pedir Un análisis Político Muy complejo Si podés No hacemos Un poco Un juego De pensar Que puede pasar Si yo te dijera Que hoy Es la elección 2021 Alberto O poner El frente De todos ¿Pierde con cambio Una elección legislativa? No creo Creo que lo que ha perdido El frente De todos Son Votos Que no eran propios En abril El frente De todos Tenía cualquier Cantidad De votos Por encima Del 48% Que sacó Hoy creo Que tiene El 48% Que sacó O el 45% A lo sumo Digamos Ha perdido Muy poco Pero lo que ha Perdido Es adhesiones De votos Que no había Sacado En las elecciones Punto 1 Punto 2 Son elecciones Legislativas Las elecciones Legislativas Se prestan Siempre Para el surgimiento De las terceras Fuerzas No fijate Que aparecen Fuertemente Reaparece Aparece Un hombre Como Millet Por ejemplo Que tiene Unos planteos Delirantes Digamos Y aparece Y tiene Espacio En los medios Digamos En cuenta ¿Sabes lo que pasa? Sucede Que cuando Hay Incertidumbre Respecto Al futuro Los vendedores De humo Tienen éxito Y lo que hay que hacer Lo que tiene que hacer El gobierno Es volver A instalar El futuro Si el gobierno Instala El futuro Y le da Certidumbre A la ciudadanía Respecto Al futuro Todos Estos Vendedores De humo Que surgen Con los Planteos Más Extrafalarios No tendrían Lugar Serían Un asmerreír Nadie Se lo podría Tomar En serio Bueno Yo quiero Hoy La nota La voy a cerrar Yo porque Quiero decir Algo Públicamente Realmente Lo que dije En broma Al principio Es cierto Raúl Tiene un montón De laburo Trabaja En todas partes Están En todas partes Y nunca Nunca Jamás Dejó de darnos Un lugar Siendo a nosotros Un programa Muy chiquito Muy humilde Y la verdad Que quiero reconocer Públicamente Que el tipo De la talla De Raúl Se tome el tiempo Para conversar Con nosotros Cada tanto Y te lo quiero Agradecer Y reconocer Públicamente Raúl De verdad Lo quiero Agradezco Mucho La verdad Jorge Para mí Siempre es un placer A veces Me pongo Un poco Enfáctico Pero es porque Las cosas Del país Me interesan Pero está bárbaro Me parece Que es lo más lindo Que tenés Sos uno de los pocos Que le pone valentía A la política Tanto Modosito Me estoy aburriendo Raúl De verdad Te lo digo Una vez Graciela Camaño Dijo En la época Del gobierno De Macri En Tucumán En un acto Dijo A la mierda Con los prolijitos Exactamente Exactamente Raúl De verdad Te agradezco Te quiero mucho Y cerra como vos quieras De verdad Es un honor para nosotros Cerra como quieras Bueno Yo primero Te agradezco muchísimo A vos Te deseo mucho éxito Y le pido Y le pido a tus oyentes Que pongan Todo el esfuerzo Posible En el acto Del 17 Por más virtual Que sea Para demostrarle Al presidente Que sigue contando Con un gran apoyo Y una gran energía Que es la energía Que brota Del pueblo argentino No te digo el 18 Pero vamos a tratar De hablar por esos días Y conversamos De tu opinión Que para nosotros Va a ser fundamental Te mando un abrazo Gracias a ustedes Un abrazo Y como digo Últimamente Un abrazo ciudadano Que es un cálido abrazo Te queremos muchísimo Y te valoramos más Aún Gracias por estar ahí Un beso grandote Gracias Gracias